Aquí suenan puras retrocumbias Besos para ti Besos para ti Besos para ti Besos para ti El baúl de Lalo Reynosa Cada vez que mi corazón Hace busca de una ilusión Rin, rin, ringo, rin Quiero llamarte a ti Besos para ti Besos para ti Es mi corazón Que se emprano en busca de tu amor Para Paola, besitos de Gabi En tus besos encontré El cariño que siempre me de Oh sí, mi amor Déjame decir Besos para ti Besos para ti Es mi corazón Que se emprano en busca de tu amor Besos para ti Besos para mi hijita Mua, mua, mua Cada vez que mi corazón Es mi corazón Es mi corazón que siempre ando en busca de tu amor El baúl de Lalo El baúl de Lalo En tus besos encontré El cariño que siempre me de Mua, mua, mua Oh sí, mi amor Déjame decir Besos para ti Mua, mua Uh, besos para ti Mua, mua Tú eres mi corazón Que siempre ando en busca de tu amor Besos para ti Besos para ti Besos para ti Mua, mua Besos para ti Besos para ti Mua, mua Besos para ti Mua, mua Besos para ti Besos para ti Mua, mua Mua, mua Mua, mua Besos para ti Besos para ti